Música Julio Pinzón a través de los villancicos ha venido a impresionar a los barranqueños con esa nueva canción denominada La Cigarra Es un villancico cantado por niños y niñas donde cuentan el nacimiento del niño Dios En esta ocasión vengo a compartirles una canción de mi autoría llamada La Cigarra Es un villancico lleno de alegría en estas épocas navideñas, espero les guste, lo compartan y lo disfruten Música Este nuevo sencillo musical lo hacen con el objetivo de poder cantarlo en familia y disfrutar En las fechas decembrinas Música Abre tu ventana, la magia llegó Hay luces de colores, brillo en tu corazón Vuela pajarillo Música